¿Cuáles son las líridas que están producidas por el paso del cometa Thatcher? Entonces, bueno, explicaremos un poquito cómo se producen, cuál es la frecuencia, que depende un poquito de los años, puede estar desde 20 estrellas fugaces a la hora hasta 100 estrellas fugaces a la hora, ¿no? Y luego también comentaremos cuál es el día mejor y la hora mejor para, bueno, pues si alguno de los aficionados quiere intentar observar dichas estrellas fugaces, pues puede hacerlo. ¿Cuál es la primavera marciana? La primavera, pues consiste, pues bueno, pues una situación especial del planeta, cuando pasa también por un punto especial y entonces trae como consecuencia el que los casquetes polares, perdón, el casquete polar norte se deshaga, entonces al deshacerse parte del CO2 que tiene dicho casquete polar, bueno, pasa a la atmósfera y produce una serie de variaciones térmicas que trae como consecuencia la aparición de grandes tormentas de polvo. Y a diferencia de que como la Tierra, que el polvo acaba en los océanos, en Marte, al no haber océanos, el polvo va vagando por la superficie marciana, con lo cual podemos tener tormentas de varias semanas e incluso de varios meses de duración. Sí, bueno, pues dentro de las noticias astronómicas, bueno, pues que han surgido en nuestras últimas semanas, pues comentaremos un poquito la posibilidad de instalar un ascensor para ir a la Luna, entendiendo que no es un ascensor de la Tierra a la Luna, sino desde un punto intermedio a la Luna, porque no sería posible poner un ascensor desde la Tierra a la Luna, porque no está siempre a la misma distancia y no está siempre en la misma posición. Entonces, pues sabiendo que esto es así, lo que se va a hacer es ponerlo en un punto intermedio entre la Tierra y la Luna, de tal manera que, por decirlo de alguna manera, esté fijo dicho ascensor. Y otra de las noticias que también vamos a comentar, de una manera u otra, pues seguro es esta que ha aparecido en las últimas horas, sobre el tema de la aparición de ondas gravitacionales, que trae como consecuencia la comprobación de que el Big Bang es algo más que una teoría. Y también, nuevamente, la aprobación de las teorías de Einstein, que las teorías de Einstein, la teoría de la relatividad, ha sido la teoría que más pruebas se le ha hecho y que siempre ha demostrado que es cierta. Para finalizar, pues pondremos algunas fotografías de Catálogo Messier. Catálogo Messier es una colección de objetos estelares, un total de 110, y unos compañeros aprovecharon un sábado para poder observar el mayor número posible y fotografiar algunos de ellos. Entonces, bueno, pues vamos a mostrar cómo unos aficionados, unos aficionados pueden sacar fotografías, bueno, que a nosotros nos parecen muy interesantes y espectaculares. Y antes de finalizar, pues me gustaría invitar a todas aquellas personas aficionadas a la astronomía que se acerquen a la sede de Aranzadi en Zarroaga, el viernes 28 de marzo a las 7 y media de la tarde, la entrada es gratuita, y esperamos que venga el mayor número posible de personas para poder hablar de astronomía y poder contestar las preguntas si es que las hubiera, o bueno, sencillamente tener un contacto astronómico con gente interesada. ¡Gracias!